Los jóvenes chinos podrían ser la caída del imperio chino. Hay una gran desmoralización entre los jóvenes, que ha sido debilitante y mataría de pura depresión a cualquiera. Esto se suma a la oleada de impactos que ha estado recibiendo la nación en años recientes. Pero, ¿qué es exactamente lo que ha estado pasando con la juventud? ¿Cuál es ese movimiento antitrabajo del que se habla ahora? ¿Por qué está ocurriendo todo esto? Todas esas son dudas que vamos a resolver en este video, para que estés al tanto de lo que podría ocurrirle a tu país en un futuro cercano. Los jóvenes chinos han dejado sus trabajos, han abandonado a sus familias y han dejado de esforzarse en todos los aspectos de la vida. Lo que empezó como una moda en internet llamada Bailan, o dejar que se pudra, se ha asentado entre cada vez más jóvenes, y se ha convertido en una rebelión contra el gobierno del Partido Comunista. La tendencia ha crecido tanto, que ahora afecta a la economía de la nación y a su futuro. El líder del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, está tan preocupado por ello, que ha tenido que salir a hacer un llamado público a la juventud del país para que vuelva al trabajo. Para entender cómo China llegó al punto en el que surgió este movimiento, vamos a comenzar desde el principio. Durante las últimas décadas, el PIB de China experimentó un crecimiento explosivo. A medida que el país se abría al mundo y se convertía en el centro global de la industria manufacturera. Esto se tradujo en notables mejoras en la vida de la gente, si nos fijamos solo en el PIB per cápita. Millones de personas nacidas en aldeas subdesarrolladas de la China rural, salieron de la pobreza y ahora viven en clases medias bastante respetables. Es un avance enorme en tan poco tiempo. Los ingresos medios de los ciudadanos chinos aumentaron mucho de 1990 a 2019. En 1990, ganaban 330 dólares anuales en promedio. Pero en 2019, ganaban en promedio unos 10 mil dólares anuales. Es un aumento enorme para un país con más de mil millones de habitantes. El gobierno tuvo que hacer algunas cosas contundentes y cuestionables para lograrlo, pero sigue siendo impresionante. Ahora hay algunos problemas, debido a las políticas cuestionables que el gobierno utilizó a lo largo del camino. Una de estas políticas fue, la política del hijo único, la cual prohibía a las familias tener más de un hijo. El Partido Comunista Chino, introdujo dicha política en 1979 para intentar controlar el crecimiento de la población. Como resultado, se han evitado 400 millones de nacimientos. Ahora al Partido Comunista Chino, le preocupa que pronto haya más personas mayores que trabajadores jóvenes debido a esta política. No es bueno para China, porque significa que no habrá suficientes miembros productivos de la sociedad para mantener a la población de edad avanzada. La razón por la que cualquier economía en crecimiento suele tener muchos miembros productivos, y un número menor de miembros improductivos, es que la población necesita poder reemplazarse a sí misma. En China, la política del hijo único impidió que eso fuese posible. Ten en cuenta lo siguiente para verlo en perspectiva. Si se necesitan dos hijos solo para reemplazar a los padres en el futuro, más un poco más para compensar cualquier muerte inesperada, entonces la tasa de natalidad debería ser de alrededor de 2.1 hijos por familia para realizar ese reemplazo, pero esa cifra se encuentra muy por debajo en China. De hecho, para 2020 la tasa de natalidad había llegado a ser de 1.70 hijos por familia, lo que dificultaba por completo ese reemplazo de la población. Además de esa situación, también está la enorme presión cultural a la que se exponen los jóvenes del país. Las generaciones mayores, que trabajaron duro y fueron testigos del crecimiento exponencial de China, tienen ahora unas expectativas muy altas sobre la nueva generación. Esperan que sus hijos continúen el mismo progreso para la familia y para el país, haciendo el mismo esfuerzo que hicieron ellos en su momento. Sigues aquí, hazme un favorcito y regálame un me gusta para continuar trayéndote aún mejor contenido. Es por eso que esperan que la actual generación de trabajadores en China, obtenga una educación superior, consiga un trabajo bien pagado y siga trabajando para mejorar la vida de su familia. Obviamente en muchas otras culturas las familias tienen expectativas similares para sus hijos, pero en China la situación va un poco más lejos. Se espera que muchos adultos cuiden de sus padres y a veces incluso de sus abuelos. Por si fuera poco, se espera que triunfen constantemente en su vida laboral, ahorren para una casa, se casen y sigan progresando aún más. Esto ya es demasiada presión para una población activa que disminuye en China. Pero los problemas no acaban ahí. Resulta que la tasa de desempleo juvenil en China es del 20%, lo que significa que casi uno de cada cinco trabajadores jóvenes no tiene trabajo. Esto se debe en parte a los cambios políticos del gobierno, pero también a que no hay suficientes puestos de trabajo disponibles. Hace unos años, el gobierno chino animaba a los estudiantes a ir a la universidad para que la economía mejorara. Esto impulsó a que hubiera casi nueve millones de graduados cada año, pero casi siempre se enfrentaban al mismo problema, que era la falta de trabajos disponibles. Ahora hay demasiados licenciados universitarios, para el número de buenos empleos disponibles. Esto ha provocado una intensa competencia entre los recién licenciados por el limitado número de puestos de vacantes. Además, desde mayo de 2020, la economía se ha desplomado y las exportaciones e importaciones han disminuido inesperadamente. Esto ha hecho que China pierda 45 mil millones de dólares de PIB cada mes. El gobierno debería elaborar políticas para atraer a empresas extranjeras, y que los recién licenciados puedan encontrar trabajo. Pero en lugar de eso, el Partido Comunista Chino hizo lo contrario. Jack Ma, de Alibaba, lo aprendió por las malas cuando la oferta pública de venta de 37 mil millones de dólares de su empresa, fuese cancelada en el último minuto. Algunos dicen que la orden vino de Xi Jinping, el líder supremo de China. Alibaba recibió una multa récord de 2.800 millones de dólares por conducta monopolística. Fue un intento de destruir a Jack Ma y a la mayoría del sector tecnológico con normas y multas inventadas, pero evidentemente, terminó provocando la destrucción de miles de millones de dólares para las empresas tecnológicas del país. Debido a los maltratos que recibieron estas compañías, las posibilidades de los graduados para trabajar con ellos se han esfumado por completo. El Partido Comunista también prohibió todo el sector de las clases particulares, cuyo valor se aproximaba a los 100 mil millones de dólares. Fue bastante problemática esa prohibición, porque la tutoría era una opción de trabajo común para muchos graduados altamente capacitados. Así que, cuando se tiene en cuenta todo esto, se puede ver por qué encontrar un trabajo es cada vez más difícil para los jóvenes de China. Pero entonces llegó el COVID. Aunque el Partido Comunista hizo un buen trabajo conteniendo la propagación durante los primeros días del coronavirus, no se puede decir lo mismo de 2022. Cuando los casos de COVID volvieron a repuntar en las ciudades chinas en 2022, el gobierno se lanzó a una guerra sin límites para alcanzar su utópico objetivo de COVID-0. El bloqueo acabó con muchas empresas, y detuvo cualquier crecimiento económico por el que las empresas chinas habían estado trabajando. La economía mundial también se estaba ralentizando, lo que tuvo un fuerte impacto en China y en su mercado laboral local. Como se puede ver, el mercado de trabajo se está reduciendo cada vez más, y la presión cultural para tener éxito se está acumulando en la juventud de China a medida que envejecen. Al igual que el sueño americano, el sueño chino es conseguir un trabajo y luego comprar bienes inmuebles. Los bienes inmuebles tienen un significado muy importante en la cultura china. Los hombres con propiedades inmobiliarias son considerados de alto estatus y más aptos para el matrimonio. Lo que de cierta manera nos regresa a la política de un solo hijo del gobierno. Como las familias solo podían tener un bebé, muchas preferían tener un niño a una niña. Como resultado, ahora en China hay unos 70 millones más de hombres que de mujeres. Esto significa que la competencia para casarse es aún más intensa, al igual que la competencia en el mercado laboral. Esta es una de las razones por las que los precios inmobiliarios se han disparado en China en las últimas décadas. La conveniencia del matrimonio es al menos una pequeña parte de la razón de la subida de precios en China. Aunque la burbuja inmobiliaria parece estar estallando en China, la compra de un apartamento sigue estando fuera del alcance de muchos hogares. De hecho, si nos fijamos en la situación de 2016, podemos ver que muchas ciudades chinas se encuentran entre las 10 peores ciudades, en términos de precios de la vivienda, frente a los ingresos medios de los residentes. Las cosas tampoco han mejorado mucho en estos 6 años. Pese a eso, todavía hay muchas ciudades chinas entre las 10 primeras en propiedad inmobiliaria. Sin embargo, es casi imposible comprar una propiedad con los salarios medios chinos y la falta de buenos empleos. Si se tiene la suerte de conseguir un empleo con una buena paga, se presenta otro problema que es el de la cultura laboral en China. Es bastante intensa. Por ejemplo, es habitual ver en el país el horario laboral 996, lo que significa que se trabaja de 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días a la semana. Todo ello ganando muy poco dinero. Si te atreves a quejarte de algo, los empleadores no tendrán problema alguno en echarte. El Partido Comunista Chino no ha hecho gran cosa por mejorar la economía, así que en China ha empezado a gestarse un movimiento. Los jóvenes han renunciado a intentar obligar al gobierno a mejorar su situación. Hay un hashtag relacionado que tiene 93 millones de visitas en Weibo, una red social china. Así es como los jóvenes le brindan un sentido. Muchas de estas personas piensan que no merece la pena esforzarse mucho porque podrían no tener éxito. Piensan que, si no lo intentan en absoluto, no se sentirán decepcionados cuando fracasen. Le dan una mayor prioridad a la salud mental y física que a los bienes materiales. Es lo que se llama el movimiento dejar que se pudra, o bailan. Al gobierno chino le preocupa que demasiados jóvenes se estén convirtiendo en holgazanes a causa de ese movimiento. Creen que esto hará que la economía se ralentice. Los funcionarios han pedido a los medios de comunicación que expliquen a los jóvenes por qué no deben convertirse en flojos. De momento, no parece que esto esté funcionando. Solo el tiempo nos dirá en qué medida afecta esto a la economía china. Te felicito por llegar al final de este video. Eres genial. Aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo. No olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Gracias y un saludo muy grande.